Es preciso que nos apropiemos de todos estos espacios. Yo soy una de las ciudadanas comprometidas no solamente con la localidad, sino con el país. Que de 15 personas que fumaran marihuana, ya 3 años no lo hagan, eso es un loco muy grande. Todos somos iguales y con los mismos derechos, como personas distintas y diversas. El trabajo de nosotras va en pro de sensibilizar a la comunidad, de que nosotras existimos, de que tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y de que podemos convivir todas y todos en el mismo espacio. El Programa Distrital de Educación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación es una estrategia dirigida a toda la población que reside en la capital. Bogotá ha sido designada como Capital Mundial de la Paz. En ese marco, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá y desde la Secretaría de Gobierno, quisimos hacer el lanzamiento de nuestro programa de formación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación. Es una articulación nación-territorio en la que, con alianza con el sector privado, lo que hemos venido trabajando son estrategias de prevención para la consecución de la paz. El programa busca contribuir a la construcción de una cultura de paz y derechos humanos en Bogotá a partir de procesos pedagógicos, culturales y comunicativos. Además, dentro de los objetivos está fortalecer el ejercicio de la participación ciudadana mediante espacios de diálogo, intercambio de saberes y experiencias en relación con los derechos humanos, así como la promoción del respeto y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en esta materia. Por eso es importante mencionar que el programa de formación en Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación es una metodología adecuada y estratégica para el logro de la paz. La estrategia se desarrolla con base en cuatro enfoques, de derechos, diferencial, de género y territorial. Mediante distintas actividades, la Secretaría de Gobierno ha llegado hasta las diferentes poblaciones para no solo hablar sobre derechos y deberes, sino para vivirlos. El programa distrital de Educación de Derechos Humanos para la Paz y la Reconciliación fue incluido por el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, en el Plan de Desarrollo 2016-2020 y desde la Secretaría de Gobierno nos hemos comprometido en su construcción y desarrollo. Invitamos a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los grupos poblacionales, a las organizaciones y a las personas interesadas que quieran acudir a esta oferta institucional que hemos construido para que participen de manera activa en nuestros procesos de formación, de los cuales nosotros estamos seguros y seguras que les brindarán herramientas oportunas para el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y, en efecto, para la garantía de derechos en el distrito. ¡Gracias!